En su primera visita a Calama, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores analizó junto a los trabajadores sus problemas y especialmente la baja calidad de vida en la capital del Loa. Oportunidad donde llamó a realizar una inversión en Calama. No hay una fuerte inversión acá. Yo creo que ahí el llamado no es solamente a eso, sino que también a que, por ejemplo, en el caso de la minería, haya más inversión también, más apoyo a la zona, que haya un compromiso con la zona, porque aquí no puede ser que haya inversión, extracción de recursos, en algunos casos daño a las comunidades y que eso no tenga una compensación. Crecimiento de Calama que, según Figueroa, debería estar a la par con la cantidad de recursos que se generan en la provincia. Figueroa cito que en Calama existen proyectos para mejorar la ciudad, pero no hay compromiso, especialmente por parte de las mineras. Si hay proyectos de inversión, si hay capacidad de crecimiento económico en la zona, es mucho más fácil también para todos los actores poder pensar, desde el gobierno, desde los trabajadores, cómo generamos alianzas que también permitan generar polos productivos aquí, que permitan que entonces el dinamismo se dé de manera local. Entonces creo que ahí hay un tremendo desafío todavía. Palabras que nuevamente se repiten, pero que aún las autoridades del gobierno central no implementan. Una mejor calidad de vida que no solo ayudará a quienes habitan en Calama, sino también a quienes buscan entregar una mejor calidad de vida a sus familias, comenzando por un mejor pasar económico.